Música Así que el gobierno de España se fueron más grandes Hay algo que yo tengo que estar sin nunca detrás Me refiero a mi cerebro en cómo hacer las cosas para trabajar Tengo muchos amigos aquí en el que debo un favore El dinero por el mundo que la cosa hace mejor Gracias a mis padres pueden morir en tierra en sus cintos señores Con permiso vigente, el asiento es paso a retirar Hay trabajo y angustia en muchas cosas no se arruinan Enseñame a hablar, no hay algo que conoce por el Chapo Bosma